Algunas estrellas mueren trágicamente demasiado jóvenes. El club de los 27 fue el nombre que se le dio a todos aquellos que fallecieron a los 27 años. Por desgracia, la vida de una estrella de rock puede ser demasiado para algunas personas, tanto que ni siquiera la fama y el increíble talento pueden ayudarles. Uno de ellos fue el músico de rock Jimi Hendrix. Fue considerado un dios de la guitarra e influyó en varias generaciones con su música. En 1969 también actuó en el legendario festival de Woodstock. En septiembre de 1970, el músico murió a la edad de 27 años. Había consumido alcohol y pastillas para dormir y finalmente se ahogó con su vómito. Otra superestrella que desgraciadamente pasó a formar parte del club de los 27 es Amy Winehouse. Con su voz ronca y canciones exitosas como Rehab y Back to Black, esta británica inspiró a fans de todo el mundo. Pero la fama no ayudó a Amy. Sus actuaciones mostraban cada vez más lo mal que le iba la cantante. Amy Winehouse murió finalmente por intoxicación etílica en 2011 a la edad de 27 años. Su tasa de alcohol en sangre era de 416 miligramos por 100 mililitros en el momento de su muerte, lo que supone más de cinco veces el límite legal de alcoholemia. Kurt Cobain celebró un éxito increíble con su banda nirvana, pero detrás de la estrella del rock había una persona sensible que tuvo que lidiar con una serie de problemas. El músico murió en abril de 1994. Fue encontrado en su casa con una sobredosis de heroína y con un disparo en la cabeza de su escopeta autocargable. Jim Morrison también falleció demasiado pronto. Como vocalista de la banda The Doors, cautiva a todos en el escenario con sus hipnotizantes actuaciones. Oficialmente murió de un ataque al corazón en julio de 1971. Sin embargo, como no se le hizo autopsia, se rumora que murió de una sobredosis de heroína. Janis Joplin fue una de las figuras centrales de la cultura hippie y uno de los íconos que actuó en Woodstock. Su voz única sigue siendo disfrutada por millones. Por desgracia, también se hizo adicta a las drogas y murió en octubre de 1970 de una sobredosis de heroína. Brian Jones fue el miembro fundador y guitarrista principal de los Rolling Stones. Debido a su excesivo estilo de vida y a su creciente consumo de drogas y alcohol, la banda se separó de él en 1967. En julio de ese año, Jones fue encontrado muerto en su piscina. Supuestamente se había ahogado, pero la causa exacta de la muerte nunca se aclaró. El actor de Star Trek, Anton Jelchin, ya tenía una exitosa carrera en el cine y la televisión a una edad temprana. Pero con solo 27 años, su vida también terminó trágicamente. Murió el 19 de junio de 2016. El actor fue aplastado accidentalmente por su coche en su casa, convirtiéndose en uno de los miembros más recientes en unirse al trágico club de los 27. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!